Un amor para siempre, que nadie lo detiene Que camina conmigo en las buenas y malas y todo lo merece Un amor para siempre, se da una vez en la vida Que me hace tan feliz, que no mide el pasado y cura tus heridas Esa prueba de todo, bendito por Dios y que nada lo puede vencer Más valioso que el oro y la plata, es real como tiene que ser Se ha aguantado tormentas y mil tempestades y nunca dejó de crecer Un amor como el tuyo, bendecido el que no pueda tener Un amor para siempre, que nadie lo detiene Que camina conmigo en las buenas y malas y todo lo merece Un amor para siempre, se da una vez en la vida Que me hace tan feliz, que no mide el pasado y cura tus heridas Un amor para siempre Como ella lo parece Que ha aguantado tormentas y mil tempestades Un amor para siempre Que nadie lo detiene Que camina conmigo en las buenas y malas Y todo lo merece Que mejor que promover lo de aquí Y que cosa más de aquí Que la salsa Hoy me encuentro bien acompañada Por Lesslie Pérez Así que calcero Gracias Con una historia bastante larga Cuéntame de tu trayectoria Primeramente quiero darte las gracias Por esta oportunidad A través de tus cámaras y televidentes Por este entrevista Y saludarlos a todos Que están mirando en este momento Hablaré un poquito de un servidor Y esta trayectoria es bastante amplia De muchos años Comencé con mi papá a los 13 años Tocando tumbadora y percusión Promuevo el desarrollo a los 17 años Y comienzo a cantar Que fue un don Porque yo escuchaba mucho a Héctor La Voz Y a Willy Polón Y en el baño yo cantaba Dos temas A Cheche Colé A Abuelita Yo no me acuerdo de eso Entre otros Era un niñito Y pues me llamó mucho la atención Esa orquesta Y ahí pues veo Que está desarrollando Una ola gigantesca de salsa Llamada La Paña Osta La Paña y Paña Osta Entonces ahí pues me envuelvo En lo que es la salsa Que a mí ha llevado Hoy día A trabajar con muchas orquestas Como Elías López Fue mi primer disco de larga duración Fue con Elías López Luego me graba Johnny Pacheco Con dos álbums Y sigo por ahí Con Rey Barreto Luis Perico Pia Con un poco clásico Adalbento Santiago La Típica La Rijalo Las leyendas De la Rijalo Entre todos estos grandes He adquirido una experiencia amplia Que hoy día pues me ha llevado A tener mi propio nombre Lefty ¿Qué es el sacero de? Del amor Del amor Y esta es tu producción Un sencillo El más reciente Se llama Un amor para siempre ¿Qué número es este? Bueno, este debe ser como el 13 Ah, 13 discos ¿Es parte de una compilación? No Esto es parte de un seguimiento De un CD nuevo De 8 temas que salen el 19 Ahí estamos gozando ¿Y desde cuándo estás en Puerto Rico? Pues yo vine acá a Puerto Rico Con unos planes bien lindos Este Porque yo viví en la Isla del Encanto Siempre me ha encantado mi isla Y mi cultura Pero yo soy nacido En el barrio de Nueva York Y criado en el Bronx El barrio más grande de Puerto Rico La mayoría de los bolitos Y este Me crié allá Pero siempre Cuando yo conocí La cultura mía puertorriqueña Pues viví en la Isla del Encanto Pues Siempre he querido mudarme Y vivir acá Yo lo hice anteriormente Y en esta oportunidad Dije Bueno Voy a montar un negocio Allá De Propa Y Todo iba muy nice Hasta que Dos meses Yo llegué Dos meses antes de María Y nos dio la sorpresa Y nos dio la sorpresa a todos Y nos dio la sorpresa a todos Y te escogiste un buen momento Para estar en la isla Es un buen momento De Como dice el puertorriqueño Un mamellazo Que nos dieron Tú quieres Puerto Rico Coge Puerto Rico Tú quieres Puerto Rico Coge Puerto Rico Pero a mí me fueron a mi casa Entrevistarme Y me preguntaron Que todo el mundo Se estaba marchando De la isla Que si Que yo iba a hacer Que si me iba También Y yo dije Pero como yo me voy a ir Si yo acabo de llegar Tengo mi ambulancia Acá Mi carro todavía estaba en la aduana Yo no lo podía sacar Pero Con la decisión firme Y pidiéndole al Todopoderoso Y aquí estoy amiga Aquí estoy contigo Muy bien Aquí hemos llegado Esto Jugamos el para siempre Sí Mira que cosa más linda Yo estoy en Panamá El año pasado Diciembre Y estoy preparándome Para grabar Un tema de un Un compositor conocido En Panamá Que se llama Ricardo Bisueti Que tengo un Temazo de él Para el año que viene Pero se me acerca Charlie Cruz El salsero Este Del duque En Aguado Como yo que soy En Aguado Y le dije Que iba a grabar Y me digo Póncale Antes que grabe Yo te tengo un tema Que es tecible Perfecto para ti Te cae Te cae Y me lo dio Para escucharlo Esa misma noche Y fue un amor Para siempre Aquí tenemos el producto De un amor Para siempre Escrito por Charlie Cruz Daniel Santa Cruz Producción de J.Lugo Que está iluminado ahora Para un Latin Grammy Con Victor Manuel Meclado y materializado En los estudios De Rodo Studio Y en los portavones Y no se agarra yo Y lo pueden conseguir En todas las plataformas Spotify Google Music Por favor Está bien bueno De verdad que sí Muy bueno Un amor para siempre Mira Yo siempre he llevado Mi música con amor Yo no ni he grabado Al despecho Yo no he grabado Que somos dos hombres Para una mujer O cosas así No Nunca me ha llamado La atención Si no a mí me ha llamado La atención Siempre el amor Y para la mujer Más que nada Pero este tema Es el amor Para todo el mundo Tienen que escucharlo Para los niños Los amores De que se van a casar Y del amor Del mundo Y del amor Del creador Es una cosa impresionante La letra está bien Muy 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 lindo Es un número De teléfono Donde te tomamos Sí El número Para la contratación Es 954-870-8997 954 Con 870-8997 A su orden Hoy aquí en Puerto Rico Ya tengo mi orquesta Ok ¿Qué quedas aquí Con un dientito? Ay, bueno ¿Está enamorado de la isla? No, mira Yo me encanta Yo vi El reverdecer Nuevamente De la isla Después de María Como tú Y mira Qué diferencia Estamos desarrollando Hay que hacer Las pistas Por aquí Por allá Pero como Puerto Rico Y la criollera Y el calor humano Y el buen provecho Papá No lo hay Nada como nuestra isla Por eso tenemos Una isla Y un millón De historias Eso es así Gracias Yo a ti Por acompañarnos Leste Gracias por este espacio Te deseamos Todo el éxito Bueno Tú estás acostumbrada Al éxito Pero En esta producción Te deseamos Todo el éxito Porque está muy bonito Puerto Rico Aquí estoy para ti Muchas gracias Gracias a ustedes Un amor para siempre Es real como tiene que ser Que ha aguantado tormentas Y mil tempestades Y nunca dejó de crecer Un amor como el tuyo Bendito he sido Bendito he sido el que no puedo tener Un amor para siempre En el tiempo de ti Que camina contigo En las buenas Y para que todo lo merece Un amor para siempre Segura de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!